La gloria de Dios Gigante y sagrada Me cargan sus brazos Alientan mis pasos Me llena de paz Y mi hielo ¡Ven a la audiencia importante para todos! ¡Así! ¡Ven a la audiencia importante para todos! ¡Ven a la audiencia importante para todos! ¡Gracias! 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 Ahora me hacen llorar ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que me haga? Si nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Si nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos. Por una más, a ver, quiero que me caigan fuerte. ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Que yo no sé sufrir, que aún me voy a emborrachar. Las cosas desde mí, que sepan todos los que hoy dolen. Y hoy me emborraché por ti. ¿Dónde están los aplausos? Buenas noches, ¿cómo lo está pasando? Ya me pregunto a mi canción, ¿quieren escuchar esta noche? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A la mañana hay un mundo. La última vez, aunque sé que me falte el alma, aunque sufra, aunque beba, aunque pense de morir, sabes bien que lo que nací, yo, mi corazón perdona. Hoy es año que viví contigo, de tu alma, de tus palabras, de tu promesa, esta noche de llorar, te explico, te invito de que yo solo beso, te bendito, te llego, te perdono. ¡Así, así! No te caes con tu capital, esa sabiduría no me caiga en nada, esa carita ya no me dirá. Y con los manos arriba, todo el mundo. ¡Así, así, así, así! No te caes con tu corazón, perdona. 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 Y ahora es el triunfo Última vez Unos besos Que te han perdido Mira yo No te cae el dolor Solo éxito para ti Y ahora es el orgullo ¡Arriba! ¡Gracias! Ahora sí nos vamos ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! Para todas las personas que quieran Tenernos en su cumpleaños En su evento Pueden irnos a comprar Ahí está ¡Se nos van a ayudar! ¡Se nos van a ayudar! Ya lo saben y nos pueden contactar Para que nos puedan llevar en su momento ¡Ahora sí! ¡Dónde está la marcha más alegre! 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 ¡Y las palmas arriba que ponen! 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 Y ahora Se lo saben, síguenos ¡Uy! Venganos arriba a todo el mundo Vamos a bailar Y ahora ¡Arriba! 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 El amor es así, es como una sorpresa, lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que tú has tenido. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo, ser lo que diga la gente, a mi no me interesa, solo quiero estar contigo. El amor es así, es como una sorpresa, solo quiero estar contigo. Y con el antiguo sentimiento. ¡Gracias! ¿Ustedes quieren otra? ¡Sí! Y nosotros no nos vamos a ir de aquí sin antes brindarle una más. ¡Dice la clima! ¡Salimos, salimos a bailar! ¡Muchísimas gracias a todas las familias! ¡A todas las personas que han hecho todos, sí! ¡Muchísimas gracias a todos! Si te hago llorar de todo si te hago suال pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos yo me enamorado me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me han preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y conmigo Yo lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a mirar el pasado No lo quiero y a ti te he olvidado No lo quiero y a ti te he olvidado No lo quiero y a ti te he olvidado No lo quiero y a ti te he olvidado Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y ya regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así ¿Y cómo fue? Así fue, así fue, así fue Muchísimas gracias Gracias a los padrinos También saludos para las chicas de State Club Y clínica de tu salud Para la ciudad de México también Vamos Para los padrinos Ahora sí Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si nunca, nunca, nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca, nunca había llorado Y menos Por un amor, te lo dices la fuente Que ya nos vamos Porque es la fiesta Fuerte No, nunca, 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 nunca Tu sabes Que no, nunca, 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 nunca Yo me voy y me voy y me voy Me voy y me voy Y me voy y me voy Por un amor ¿Por qué me voy a pelear, padre? Por ti ¿Por qué me voy a pelear Y te voy a pelear Si sabes tu me bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a engorragar A todos saben de ti Que sepan todos que hoy sabré Y que hoy me engorraché Por ti Gracias Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A ese regalo maravilloso Franklin, Joel, Solano, Arena Gracias